Hola Félix, hola Ruby, hola a todos Retrowiki Bien, este es el BBC Micro que estuvo en Ferrol, en Narón, que estuve viendo con Félix y al final lo que había pasado es que esta faja que conecta la unidad de disco con el BBC se había soltado y por ese motivo yo no podía acceder a los floppy's para reconstruir el software de la Coma MMC pero ya estará cargado en la dirección de memoria 2000 y ahora MMC List y voy a ver los discos que tengo aquí por ejemplo, pues nada, otra vez vamos a dejarlo caer MMC List, ya está zumbando y nada, MMC Disk y vamos a cargar por ejemplo el Spy Hunter venga, este, este que está aquí, Spy Hunter de Use Gold vamos a copiarlo Spy Hunter, para adentro bajamos la cámara, la posamos, porque tengo que tocar la tecla de con... mayúsculas Break, Control, Break, Control, Break mayúsculas, Break ahí está vale y suena por ahí y suena y todo, eh o sea que, prueba superada, debe ser recuperado flopping, debe ser recuperado tío, eh no te dejo cacharrearlo más vale saludos a todos favoritos look at